Música Me finges amor y siento un dolor que me parte el alma No puedo creer que tu corazón ya me haya olvidado Porque eres así, me siento infeliz con tus falsedades Ya no puedo más, me falta el valor arrancarte de mí Porque tú cambias de parecer, que loco proceder no entiendes de amores Mientras yo seguía con mi dolor y seguía con la ilusión de que tú me quisieras Porque tú cambias de parecer, que loco proceder no entiendes de amores Mientras yo seguía con mi dolor y seguía con la ilusión de que tú me quisieras Música Me finges amor y siento un dolor que me parte el alma No puedo creer que tu corazón ya me haya olvidado Porque eres así, me siento infeliz con tus falsedades Ya no puedo más, me falta el valor arrancarte de mí Porque tú cambias de parecer, que loco proceder no entiendes de amores Mientras yo seguía con mi dolor y seguía con la ilusión de que tú me quisieras Porque tú cambias de parecer, que loco proceder no entiendes de amores Mientras yo seguía con mi dolor y seguía con la ilusión de que tú me quisieras Música 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 Música